La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están transcurriendo esta semana? Les cuento, ya se inicia otra edición de Destino Buenos Aires Donde seguimos recorriendo el profundo espíritu de los bares notables Además, las sorpresas que siempre encontramos en esta nuestra ciudad autónoma Pero faltan pocos días para las Pascuas Y hasta donde verdaderamente es una fiesta que está incorporada en el profundo sentir de todos los porteños De eso también vamos a hablar Comenzamos así En Destino Buenos Aires es tiempo de cafés y bares notables Leonardo, si te digo cafés de Buenos Aires, ¿qué te sugieren esas palabras? En principio parte de mi vida, porque mi vida pasa por los cafés porteños Luego, una de las tradiciones más arraigadas en las costumbres populares de la ciudad de Buenos Aires Seguramente de las ciudades del interior también Porteño al fin que uno es, tira por la ciudad Y en esta ciudad, si vos no pisaste nunca, un café sos extraterrestre, francamente Café es un lugar de encuentro donde se referencian vidas, pasiones, alegrías, tristezas Se arregla el mundo, se desarregla En fin, parte de la vida pasa por los cafés porteños Los boliches primigenios Cuando esta ciudad no es la vorágine, la locura que es hoy Tenía las pulperías Que era el lugar de encuentro del gaucho El café de Marcos sirvió para encontrarse a los políticos del 1810 al 25 de mayo Digo, se arregló la revolución o el inicio de un proceso revolucionario en un café La jabonería de Vietes era un café Estamos hablando de la génesis de toda esta historia La inmigración tuvo mucho que ver con la fortaleza cultural que tienen, han tenido y tendrán los cafés porteños Yo creo que ahí hubo una mixtura, ¿no? Se mezclaron las culturas, las que venían de tan lejos con costumbres nuestras Yo hablé recién de la pulpería, del gaucho Y vinieron los españoles A ver, el tema del inicio de aquello que fue el almacén con despacho de bebida El gallego que atendía el bar Se hizo un lugar común Y creo que esa mixtura entre la cultura que trae, la inmigración Y lo que nosotros teníamos acá Generó la profundización de esta hermosa costumbre de perder el tiempo con dignidad en un café El Tortoni es una de las referencias, pero no es la única Yo creo que tendríamos que hablar de una cantidad enorme de cafés de Buenos Aires Algunos ya cerraron sus puertas desgraciadamente Yo veo lo que es la confitería del Molino y me cae una lágrima tan grande Y ahora dicen que lo van a recuperar Que hay un plan para ponerlo en valor, como dicen ahora los arquitectos En fin, ojalá que así sea Porque es una referencia histórica de Buenos Aires, el Molino, que no se puede perder La confitería del Águila ya desaparecida La cadena del Paulista, que yo era pibio y mi vieja me llevaba al Paulista Era una cosa maravillosa O la Richmond, donde... ¿Qué era la ideal? La ideal, queda la ideal entre algunas pocas Cerró hace poco la esquina de Avenida de Mayo y Luisa Espeña Que últimamente se llamaba el Café La Moncloa Pero fue el Café Berna Donde se reunía toda la exquisitez literaria que formaba la redacción del viejo ordiario Crítica de Botana Donde ahí aparecía Neruda, donde estaba Federico García Lorca, donde estaban los nuestros, Raúl González Tuñón, Borges y tantos otros Esos espacios han sido referencias de una cultura que desgraciadamente la falta de memoria y la piqueta y los negocios inmobiliarios y un montón de factores han hecho desaparecer Darle el título de Bar Notable implica un reconocimiento a una tradición Porque este café es notable porque aquel que está en Boedo, o el que está en San Cristóbal, o el que está en el barrio de Belgrano, o el que está en Villa Crespo Es notable porque ha pasado el tiempo y sigue siendo la referencia del barrio Yo suelo decir que hay cafés que con su sola mención, su nombre, está nombrando al barrio No hace falta decir estoy en Balvanera, estoy en tal café y ya sabés que estás en tal barrio Estoy en el Federal, estoy en San Telmo Bueno, estás en el Tortón y estoy en la Avenida de Mayo Indudablemente esa historia tiene que registrarse, respaldarse, reconocerse Y eso es el mérito de designar por parte de la Comisión de Cafés y Barres Notables Que depende del Ministerio de Cultura de la ciudad Pero hay otra distinción que es la que otorga la legislatura porteña Que es sitio de interés cultural Casi todos los cafés que han sido registrados como notable Y que tienen este contenido al cual yo apelaba hace un rato Muestra de pinturas, artistas variados, presentación de libros, mesas redondas, música En fin, eso tiene un agregado cultural que tiene que también ser valorado y reconocido Y ahí aparece este otro título que es de la legislatura porteña La referencia cultural de Buenos Aires Con las pizzerías, sí, también Pero podés agregar un montón de rubros más Pero el café, querido mío, yo creo que está en el podio En el primer puesto indudablemente Y bueno, ahí está el café, pero es parte de la cultura Es la porteñidad La oferta gastronómica es indispensable porque además Tanto el porteño como el que viene de afuera, el turista Lo reconoce cuando vos le ofrecés una relación precio-calidad en el producto Y le das una buena picada o un plato de pastas o un aperitivo El vermouth, que hay toda una campaña para rescatar el vermouth Que nosotros nos sumamos el año pasado Bueno, es que hablar de vermouth también es hablar de un símbolo de los bares y cafés De los cafés y los bares Tal cual, es eso Si vamos a tomar un vermouthito, vamos a tomar un aperitivo Bueno, y a una hora determinada el cafecito no va Viene la picada, viene bueno Cuando el cliente reconoce que hay buena calidad Y que hay buenos precios Y que está al alcance de su bolsillo y de su gusto personal Además, esto camina El negocio gastronómico camina Es un rubro en el cual hay que apostar Porque además genera trabajo, indudablemente Es decir que tenemos cafés y bares de Buenos Aires por siempre Dios te oiga Leonardo, como siempre, muchas gracias Por favor, a las órdenes y cuando quieran, una picadita Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!